Yo no quiero hacer coalición con alguien, lo digo así. Y él no está en un club de amigos. No, no, me incomoda una coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. Las incomodidades tendrá que, no sé, conversarla con su psiquiatra a lo mejor. No quiso creerlo a la primera, pero así fue. No, en serio, ¿qué dijo la diputada? El recado de la diputada comunista Carmen Hertz se convirtió rápidamente en una evidencia más del nivel de tensión en el oficialismo tras el apoyo de parlamentarios del PC al cuestionado triunfo de Maduro. Ese comentario, dado el drama que se vive en Venezuela, lo que hemos conocido, ojalá se ubique un poco más, no más. No, no, no lo mandé al psiquiatra, no lo mandé al psiquiatra. Pero dice que ayer no lo hizo. No, o sea, cuando me insistieron en las incomodidades, yo lo que si tengo incomodidades, la conversa, las reflexiones. ¿Pero lo sostiene? ¿Lo sostiene? No, gracias. Fuertes diferencias entre las fuerzas clave del gobierno que escalaron hasta el gabinete del presidente Boric con un público enfrentamiento. Miren, lo que pasa es que me cuesta entender la posición del Partido Comunista. Es una diferencia profunda que existe. Es la forma de concebir, la forma de plantearse frente a hechos que ocurren en otros lados. Y así le respondió al ministro PS su par comunista de la cartera de trabajo. Creo que cuando uno es ministro de Estado, muchas veces es mejor guardar silencio. Gracias. Gracias. Mientras, en la Cámara de Diputados se vivía una acalorada sesión entre el PC y la oposición por, entre otras cosas, la petición de un minuto de silencio para los fallecidos en Venezuela. Para que la Cámara condene enérgicamente el lavado de imagen de un miembro de esta Cámara a la narco dictadura sanguinaria de Nicolás Maduro, don Boris Barrera, miembro de su mismo partido. No voy a dar jamás un acuerdo que a un gobierno que les puede gustar o no, pero que tiene elecciones, se le trate de dictadura. En el debate también irrumpió la expresidenta Bachelet con esta carta en que manifiesta su preocupación y pide total transparencia sobre los resultados del domingo con la publicación y divulgación de las actas. ¿Cómo puede ser que usted tenga una declaración tan tibia habiendo sido una máxima representante en materia de derechos humanos de la ONU? Lo que está haciendo la presidenta Bachelet es también cuestionar la legitimidad de Nicolás Maduro. A pesar de los cuestionamientos realizados por la OEA y el Centro Cárter a la elección que dio por ganador a Maduro, observadores chilenos invitados a Caracas, como el expresidente de la Confusam y miembro del movimiento socialismo allendista, defienden los comicios. Esta fue una fiesta electoral transparente y democrática, que el triunfador de ese proceso electoral es el presidente Nicolás Maduro. Sin todas aquellas anomalías que actores que tienen intereses en defenestrar este proceso electoral, nosotros no tenemos esos intereses. Escándalo mundial por las elecciones en Venezuela, que dejó al Partido Comunista chileno en el centro de la controversia.